Ninguno es comparable a ti Dice que quiere spend some time with me En la cama nadie lo hace así Cada día que pasa es más raro Ya, me hace recordar Quiero wine en tu bar Me hace recordar Nos fumamos de un blog Y me miras Sé que tú quieres hacer friquería Tú me agarras del cuello Primero abajo y luego un top Cada vez que nos vemos Él se encarga de dármelo Ninguno es comparable a ti Dice que quiere spend some time with me En la cama nadie lo hace así Cada día que pasa es más raro No hace recordar No hace recordar Quiero wine en tu bar No hace recordar Hice baby yo pussy too good Cuando se lo hago empiezo a temblar Quedamos a las nueve o las diez La nueve o las diez Me da igual que ya salga el sol Sé que puedes echarme otro mal No te rayes esto no es amor Pero se siente muy bien Baby sé que es lo que te hago Te tiene enganchado Después que te haya acabado Siempre quiere más de mí Ninguno es comparable a ti Dice que quiere spend some time with me En la cama nadie lo hace así Cada día que pasa es más raro Ya me hace recordar Quiero wine en tu bar Me hace recordar Gracias por ver el video